Sí, la verdad que estamos, la mayoría de los profes, estamos pasando una situación bastante compleja en lo económico, obviamente, por esta cuarentena de la cual nos hemos obligado a realizar las ciencias con obligación por cuestiones de seguridad, obviamente, ¿no? Bueno, ahí en la provincia de Córdoba, la verdad que la mayoría de los profes la están pasando mal, el sector cultural la está pasando mal, hay profes que, bueno, no han recibido ningún tipo de ayuda económica, ni del bono que, bueno, el Estado ha estado proporcionando, en mi caso, bueno, como uno dice, tuve la suerte de poder cobrarlo, o sea, dentro de poco lo voy a estar cobrando, pero hay un otro caso que la única fuente laboral y económica que había en la casa era solamente la danza, ¿no? Bueno, por esos profes nos estamos solidarizando, en sí nos estamos solidarizando por todos, pero bueno, hay otros que por ahí tienen otro trabajo aparte, en mi caso yo el único trabajo que tengo es este, no tengo otra fuente laboral, sino que vivía de la danza, y en otros casos los profes que tienen otro trabajo particular, o la persona que conviven con ellos también a lo mejor tienen su propio trabajo, y en otros casos no. Maxi, bueno, ¿y qué se está proponiendo desde la agrupación, desde ACORDAF? Mira, desde la asociación estamos tratando de movilizar un poco hacia los sectores culturales, desde el municipio, inclusivamente creo que iban a golpear las puertas en la Casa del Gobierno, en la parte del área de cultura, para ver si se puede brindar algún tipo de ayuda, no es nada seguro, pero es la idea, por lo menos para aquellos profes más necesitados. En cuestión de comida y demás, eso más o menos todo lo tienen solucionado, porque la gente es muy solidaria, y bueno, de hecho acá en Vicuña y Maquena me saco el sombrero, porque hay mucha gente que está ayudando para aquellos que por ahí no pueden tener para comprar para todos los días. Pero el tema acá es que cuando, no sabemos cuándo, pero seguramente va a ser en agosto, podamos volver a nuestras actividades, el miedo principal es la cantidad de cuentas que vamos a tener para pagar, ya sea la luz, cable, internet, que muchos utilizamos internet y así por el tema de bajar un montón de herramientas para trabajar, y en el cual, bueno, se hace una cadena grande, entonces hay la gran preocupación que, no saben los métodos de pago, si van a poder pagar en totalidad, y prácticamente la gran parte del sueldo que puedan llegar a cobrar es destinado a las cuentas, ¿no? Exactamente, sí. Esa es la más preocupación que hay. Y la otra es el tema de que si los niños irán a continuar, o sea, la gente irá a continuar con las actividades, irán a retomar de nuevo las actividades de danza, obviamente la pasión que tenemos la mayoría es inmensa, pero bueno, por ahí la situación económica va a ser distinta también. Sí, la verdad que se ha complicado en todos los sectores. ¿Cuándo sería esta movilización hacia la Casa de Gobierno de Córdoba? Si está previsto para esta semana. Bueno, o sea, desde la comisión se van a comunicar, calculo como nos estamos comunicando con los delegados, vía videoconferencia, que es lo que estamos haciendo los delegados últimamente, charlando sobre los temas importantes que necesitamos, bueno, en este momento ahora se lanzó esto para mandarle a los municipios, que de hecho ya le hice llevar toda la información a Carlitos Baglio, que bueno, desde su lugar de trabajo va a hacer todo lo posible, lo que tenga al alcance en las manos, así que agradecido a él. Pero la instancia es tratar de ver qué se puede llegar a conseguir en lo económico, no es nada seguro, pero porque somos muchos en la provincia de los trabajadores, ahora estamos realizando un nuevo registro porque hay gente que no está trabajando mal en el de la danza, y hay gente que se ha sumado y que no tenemos un registro, entonces estamos haciendo un registro nuevo e inclusivamente en ese registro estamos preguntando vía independiente, a modo personal, si tienen algún tipo de ayuda económica, quiénes son los que trabajan en la casa y demás cosas, entonces bueno, estamos haciendo algo bastante complejo para hacernos escuchar, como quien dice, la cultura. Sé que va a ser muy complicado, que este año prácticamente, como mucho, lo tenemos medio perdido, ¿verdad? Sí, 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 la verdad que sí. Sí. Bueno, Maxi, ojalá realmente esto se pueda llegar a un acuerdo, que el gobierno de la provincia pueda brindar algún apoyo, por lo menos, bueno, especialmente estar atento a lo que ocurre, así que cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Bueno, Roque, muchísimas gracias, y bueno, gracias por difundir esto, lo que estamos movilizando los profes, los trabajadores de danza folclórica, como también los trabajadores de danza serrita y movimiento que es totalmente distinto, que también la están pasando mal, y ojalá que todos podamos salir de la mejor manera de esto y que podamos volver a trabajar, es importante seguir los requisitos que nos piden el gobierno de que vamos en casa, si bien medianamente los argentinos estamos haciendo caso, se podría mejorar todo esto, pero bueno, uno se preocupa, porque tiene ganas de volver a trabajar, tiene ganas de volver a hacer sus actividades, pero si sigue esto, no sé cómo iremos a seguir, ¿no?